...semana largo. Los vecinos son del barrio 100 viviendas que en realidad tiene 8 viviendas construidas y pertenecen al plan Solidaridad. Ellos están reclamando que se desconecte el servicio de cloacas teniendo en cuenta que pasa por la esquina de esta cuadra porque los pozos sépticos tienen solamente una profundidad de un metro y medio y prácticamente han colapsado en más de una oportunidad y hacer el desagote de estos pozos requiere una suma importante de dinero. Y hace como dos semanas que se me ha tapado el pozo y fui a pedir ayuda sin algo así, ¿cómo se llama? El CIC. Sí, vinieron a hacer un reportaje pero no hemos tenido solución de nada así que estamos esperando a ver qué arreglo porque dicen que fui a CERVA y me dijeron que es privado y que tengo que pagar. Y no tengo ahora el momento en la plata para pagar. ¿Cuánto sale poder destapar el desagote de este pozo? Un menos mil pesos. ¿Y hace cuánto tiempo que usted vive acá en la vivienda? Y ahora en noviembre va a ser dos años. Un metro y medio tiene el pozo. Y el mismo problema con el tema del pozo ciego que se nos llena. Bueno, va, tenemos que estar cuidando porque si no se nos inunda todo el baño y toda la casa como dice esta señora. ¿Y cada cuánto pasa esa situación? Y es cuando, no sé, por ahí cada diez días, capaz cada quince días, de repente. Si uno lo cuida, bueno, pero si no, si por ahí dejamos de largar un poco más de agua, el tema es que la profundidad del pozo es muy poco lo que le hicieron. Por eso es el problema que tenemos. ¿Tiene una familia numerosa ustedes? Sí, nosotros somos ocho, diez en mi casa. Este nos construyó el plan de inclusión. Quien estaba a cargo de la obra, lo claro, de la colonia, lo que es la parte del plan de inclusión. Yo fui también, fui a Cerga, fui allá a la colonia, no me dieron ninguna solución. Nosotros lo que queremos es que se nos pueden conectar a la cloaca. ¿Pasa o le toca por acá? Sí, sí pasa cerca. Yo la tengo en la esquina de mi casa. Le voy a decir algo que a nosotros no nos tienen en cuenta. Nuestro barrio es un barrio fantasma, como dicen, porque fui... ¿Esto es fiscal? Claro, como que no, no estamos registrados. Este barrio es cien viviendas, pero hasta que se hicieron ocho casas, bueno, pero en realidad no las hicieron realmente como tiene que ser. ¿No hay cien viviendas acá? No, no. Son ocho casas nada más. Y el tema del agua también. Tenemos el agua clandestera, porque está mal conectada, sin la conexión que es, no es la que debe ser. Los otros días que vinieron, vieron ahí, tira la cadena y sale por la bañera. ¿Cuál es la situación de las vecinas de este barrio? ¿Vieron pagar una cuota mensual por la vivienda? Sí, tenemos que pagar la cuota. ¿A quién se la tienen que pagar? Al gobierno. ¿Qué otros servicios fallan acá? Todo. El agua no tenemos agua propia. Tenemos todo conectado clandestino, esto es clandestino. Y hasta hace poco teníamos la luz clandestina. ¿Por qué la municipalidad no les hace estas obras? No se han presentado clandestino. Porque dice que es del gobierno. Y el gobierno dice que eso lo tienen que hacer las municipalidades, las clandestinas y todo eso. Y así están. ¿Quién sufrimos? Somos nosotros. Y las obras quedaron a mediación, las casas quedaron a mediación. Le iba a preguntar, con respecto a las construcciones, ¿qué falencia tienen? Sí, de todas. Y en materia de seguridad, ¿cómo está el barrio? Ahora con eso que pusieron esa cámara ahí, pero no funciona tan más o menos. No funciona. Para mí no funciona. No, no funciona porque los otros días estaban ahí peleándola y nadie vino. Estuvieron peleando ahí y nadie vino. Este barrio no está conectado a la red cloacal. No tiene agua, tiene una conexión clandestina. No tiene la cámara de seguridad porque está y aparentemente no funciona. Y no tiene viviendas porque el nombre es 100 viviendas y solamente se han construido 8. Para tener en cuenta.